Apuntaron con un arma a su hija de dos años para llevarles la moto. Ocurrió en Pilar, Córdoba. Los ladrones sin piedad los amenazaron para llevarse el vehículo. Este es uno de los temas del día en la presente edición de Darteve Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de Darteve Noticias. Tenemos mucha información para repasar junto a ustedes, así que a continuación conocemos los principales temas de la jornada. Se incendió una casa en Barrio Cabildo y una beba de nueve meses debió ser asistida. Por causas que se investigan, el fuego se originó en el segundo piso de una vivienda de calle Guaymallena al 2100. En el lugar se encontraban dos mayores, cinco menores de edad y las pérdidas materiales son casi totales. Caravana de docentes en La Calera. El grupo de maestros nucleados en la UPC circuló por las calles de esa ciudad reclamando salarios justos, jubilaciones dignas y mejores condiciones edilicias. Entró a una clínica y le robó el celular a un médico. El ladrón tiene 48 años. Ingresó hasta el octavo piso del sanatorio Aconcagua y le robó el celular al doctor Carlos Zabat. El médico se percató de la situación y logró retener al ladrón que minutos después fue detenido. Reinauguraron la Plaza España. Tras cinco años, el espacio quedó abierto a todo el público. Como novedad, en un edificio subterráneo abrió sus puertas el Museo Metropolitano de Arte Moderno. Abandonaron un auto con casi 100 kilos de marihuana. Ocurrió en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Monte Leña. El Peugeot 308 se encontraba sin ocupantes y registraba pedido judicial. Con moción en Brasil, estudiante mató a su maestra e hirió a otras dos profesoras y a un compañero. El atacante tiene 13 años y sacó un cuchillo en el horario de ingreso a clases, atacando y matando a su maestra de 71 años. Ocurrió en una escuela de Sao Pablo. Un perro frenó el ataque de motochorros. Los ladrones intentaron robarle a tres jóvenes y en el forcejeo apareció la mascota de la cuadra que los defendió. El perro mordió en la cola a uno de los delincuentes y tuvieron que escapar. Ocurrió en la provincia de Corrientes. Volcó un camión y se robaron toda la cerveza. El vehículo chocó en la ruta 16 de Chaco. En total hubo cinco heridos, entre ellos un niño. Pese al accidente, quienes pasaban por el lugar aprovecharon y se llevaron los packs de cerveza. Dos motochorros armados. Se querían robar una moto y en el medio una nena de tan solo dos años. Esto ocurrió en la localidad cordobesa de Pilar en la noche del domingo, cuando una familia volvía de paseo y fueron sorprendidos por dos motochorros. Uno de ellos apuntó con el arma a la nena de dos años y los amenazó para que entregaran la moto. El delincuente les pidió colaboración porque querían hacer todo tranquilos. La motocicleta la habían comprado solo hace tres días atrás. Y de un robo nos vamos hacia otro, precisamente en Barrio Nueva Córdoba. Otro hecho de inseguridad que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Y como víctimas, dos mujeres. Lo que vemos en pantalla, dos jóvenes cerraban un bar de calle Crisol al 50, cuando fueron sorprendidas por dos motochorros. Uno de ellos siguió a una y le empezó a pegar y golpear fuertemente su cabeza. La joven le dio el celular y cuando estaban por huir, llegó otra moto con dos motochorros que atacaron a otras dos mujeres que caminaban por la vereda del frente. El delincuente le robó la cartera y emprendieron la huida rápidamente. Hasta ahora no hay detenidos, pero los vecinos aseguran que la zona está completamente liberada. Esta persona me decía, dame el celular y yo no se lo quería darle. Y decía, no, no, porque es la única cosa que tengo. No, dame el oro, te va a pegar el pedo, me decía. Y ahí se ve perfectamente cuando me empieza a pegar en la cabeza. Cambiamos de tema ahora y les mostramos a continuación las imágenes de un impactante vuelco ocurrido en horas de la mañana de este lunes en el camino de las Altas Cumbres. Por fortuna, no hubo víctimas fatales, pero sí personas heridas. Los ocupantes de este vehículo tenían entre 59 y 87 años de edad. Al menos tres personas resultaron heridas tras haber sufrido un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 14 en la ruta provincial 34. Por causas que intentan ser establecidas, el conductor de un Fiat Cronos perdió el control, chocó contra la montaña y se dio vuelta. La provincia de Córdoba se encuentra en alerta bajo el aumento sostenido de los casos de dengue registrados en las últimas semanas. Y no se avizora buen tiempo porque con la llegada de nuevas lluvias puede favorecer a la aparición de más mosquitos. En la ciudad capital se confirmó la circulación del mosquito en 45 barrios y actualmente hay brotes activos. En la Argentina son 13 las provincias que padecen el virus del mosquito Eedes aegypti. Minutos finales de nuestro noticiero, pero queremos saber qué es lo que va a suceder con el tiempo en las próximas horas. En medio de una semana que va a tener de todo. Aparentemente dos ingresos de frente frío con la llegada del viento sur, lluvias, tormentas. Bueno, vemos a continuación lo que va a suceder al menos para el martes y para el miércoles en la ciudad de Córdoba. Bueno, hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les quiero recordar que ustedes pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y además nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Les deseo que descansen, que terminen de la mejor manera este lunes y si Dios quiere nos encontramos el próximo miércoles para ser juntos Dartevenoticias, edición central. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!